de lo que fue en el Club Progreso. Bueno, recibimos a un invitado, un uruguayo. Una de sus películas tiene también que ver con el fútbol, ¿no? Sí, claro. Recibimos al director y guionista Carlos Morelli. ¿Qué tal? Qué un gusto que estés aquí con nosotros. Buen día, bienvenido. Muchas gracias. Y ahora venís a presentar El Cumple. Sí, El Cumple es una película alemana. La filmé en Alemania. Vos estás radicado en Alemania. Yo vivo en Alemania desde el 2008. Ok, desde el 2008. Yo vivo en Berlín. Bien. Que no es exactamente Alemania. Es como una patria aparte. Ah, sí. Sí. Es lindo Berlín. Es muy lindo, pero sí es muy distinto del resto de Alemania. Enorme, me pareció, ¿no? Como todo muy grande. Es grande, bueno, pero no es... Comparativamente no es como lo que lo más... Pero sí es una ciudad muy simpática y... A mí lo que me llama, yo no conozco Berlín, pero me llama la atención cómo se levantó luego de la Segunda Guerra Mundial, que quedó totalmente destruida. Bueno. Y cómo lo levantaron, ¿no? Y bueno, Berlín tiene como ese espíritu guerrero, ¿no? Porque... Y no era la primera vez que se levantaba Berlín. Claro. O sea, el resto de Alemania, bueno, cada región tiene sus asuntos, pero Berlín es una mezcla. Bueno, ¿y llegaste a Berlín? Yo llegué a Berlín, a mí me dieron una beca para hacer una residencia artística de un año. Ok. El gobierno alemán selecciona 12 artistas cada año. Bien. Y los invitan, es como una situación muy generosa. Creo que ahora ya no está más esa beca, o por lo menos no es tan generosa. Y, por ejemplo, si invita un músico, se puede traer su piano, su perro. Y yo me llevé a mi familia. Está bien. Entonces, bueno... Con esa idea de ya quedarte, ¿la viste o no? No, no, la verdad que no. Porque además nosotros llegamos en el invierno, o sea, al principio a mí no me pareció. Pero después vino la primavera, el verano, el otoño. Y nosotros, yo estaba viviendo en México y regresamos a México. Y fue muy complicado regresar a México. ¿Por qué? ¿Por qué fue complicado? Porque era una época que estaba particularmente violento. Fuimos a Guadalajara y había como... En 2009... ¿Y sentiste como un cambio? Fue como todo un periodo que las bandas, los... Bueno, los narcos y toda esta cosa, todo empezó a dos pelotas. Entonces, regresamos. Yo tenía algunos proyectos y decidimos regresar. Mi mujer es mexicana y ella estudió en la escuela alemán, en el colegio alemán toda su vida. Entonces, había como una señal. Todo cuadraba, claro. Sí. Y ahora, y es una ciudad muy confortable para vivir con niños. Segura y es... No sé. Y para lo tuyo también, porque también a nivel de cine y de... Muchísimo. Cultural, tiene una movida cultural impresionante. Eso es lo bueno y lo malo, porque la competencia es inmortal. Si vos te vas a vivir a otras ciudades, hay muchos menos directores, fotógrafos, guionistas. Y en Berlín son... O sea, levantás una piedra y hay un director. Carlos, y vos llegaste a Berlín, pero conseguiste esta beca, pero a raíz que te habías anotado en algún lugar, por invitación, a raíz de qué, de alguno de tus trabajos. ¿Cómo fue? Esta beca, yo creo que no me acuerdo bien cómo fue. Creo que ellos hacen como una búsqueda. Seleccionan. Hay una gente, una curaduría, y yo tenía muchos cortometrajes que se estaban pasando por muchas partes. Y en Shanghái los compraron y los pusieron en un museo de arte moderno. O sea, pensaron que eran una obra de arte y no un cortometraje. Fue bueno. Los pusieron todos juntos y los pusieron en loop. Y en una habitación cerrada. Lo pasabas, claro, y veías... Y yo fui, me invitaron, fui y vi esto y dije, bueno, pero esta no era la idea. Pero no dije nada, porque ya habían hecho y quedó muy bien, entonces... ¿Y cómo aprovechaste esa beca? ¿Qué te enseñaron? Bueno, eso es interesantísimo. La beca te dice, usted venga a desarrollar sus proyectos y no le pedimos nada a cambio. Yo lo que hice fue escribir y filmé un documental y empecé a conocer gente. Pero la beca en sí es una idea. Nos pusieron un apartamento en una zona muy alemana de Berlín. Y es un proyecto que tienen de traer artistas extranjeros a zonas menos, más alemanas, como que extender como esta cosa cosmopolita. Sí, entonces es todo un proyecto interesantísimo. Y al final funcionó porque de hecho seguimos viviendo en ese barrio. ¿Mirá? Sí. ¿Y cómo surge el cumple? ¿Cómo surge la idea del guión? Cumple es una película sobre una familia. Sí, hay como muchas, en casi todas las películas creo, hay como muchas inspiraciones. Es todo elenco alemán y todo a producir. Está todo hecho en Alemania. Está hecha en Alemania en una ciudad que se llama Halle, que es a una hora de Berlín. Son todos actores alemanes. Muy conocidos nada más. Son muy conocidos. Cuando yo me juntaba con ellos en los cafés, la señora venía a pedirles... Y él es muy canchero con todas las... ¿Ya? Muy interesante. Y ella, la mujer, es muy conocida en el ambiente del teatro. Ok. Que es como muy prestigiosa. Ah, tenías un material ahí interesante. Muy interesante. Es interesante que ellos están... Ellos son... Los dos trabajan en la serie Dark. Dark, sí, sí. Son pesados, digamos. Mira, tienen mucho acceso a materiales, pero leen, buscan historias. ¿Y enseguida aceptaron? ¿Cómo fue lo que? ¿Y cómo acercaste a ellos? ¿Cómo fue? No, no aceptaron enseguida. Primero leyeron el guión, tuvimos una reunión. Hay una anécdota que el otro día estuve con Néstor y no se la conté. En la mitad del rodaje, él me contó la historia de cómo se definió por hacer este proyecto. Porque además nosotros le ofrecimos muy poca plata y él tenía proyectos más ricos. Dice que le gustó el guión, no sé si me conoció, le gustó todo, pa, 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 tenía que definirlo. Y ahí justo yo le mandé un screener con mi mundial, con subtítulos al inglés. Y la vio. Y ahí pensó, bueno, me contaba, pensó, si este me puede hacer actuar como Néstor, yo hago lo que... Filmo la guía con él. Mirá. No sé, estuve con él, no sé, conté esta historia. Mirá. Pero es interesante cómo él... Yo no dije nada, porque Néstor lo hizo solo. Yo dije, sí, sí, claro. Claro, sí, no lo dijiste. Aprovechaste también un poco eso, claro. Yo no dije nada, yo dije, claro, no, Néstor... Está bien. Y esto fue lo que lo convenció, ¿no? Es como interesante cómo se conectan. Ahora, la historia de esta película tiene en el fondo una tristeza de algo que... En un cumple donde ocurre una situación que... Es un cumpleaños y es un cumpleaños complicado, los padres están separados y están mal separados. Con buenas relaciones. Y el cumpleaños además, bueno, en general, incluso con buenas relaciones, los cumpleaños son... Son tensos. Muy tensos, sí. Y hay como muchos temas, roces. Y ellos más. Entonces, para peor empieza una tormenta y el cumpleaños hay que pasarlo al living. Bueno, está todo mal, pero el cumpleaños de alguna manera pasa. Y cuando pareciera ser que ya se va a aliviar todo, resulta que hay un chico que nadie pasa a recoger. Y empiezan a llamar y a buscar y no saben quién es realmente. No estaba invitado este chico. Entonces ella, bueno, como ellos están tan peleados y ella le reclama un poco más de atención con su hijo, y a usted le dice, mirá, por lo menos hace esto, regresa este chico a su casa. Y no sabe por dónde. Y empieza como una aventura ahí tratando de encontrarle la familia a este niño. Y de alguna manera la historia es esto, ¿no? Cómo a través de ver este niño perdido que no... Que los padres no están en ninguna parte, empieza a darse cuenta de lo que le pasa a su propio hijo. Pero bueno, hay que verla. Ojalá se la puedan ir a ver. Ya se estrenó en el Festival de Cinemateca, ¿no? El sábado. El sábado fuimos y la estrenamos. Fue muy lindo porque vinieron muchos amigos. Claro, a todos les gustó. Mi mamá y mis amigos. Pero yo soy curioso qué pasa cuando sale a... Al público en general. Exacto. ¿Y dónde se puede ver? Bueno, me mandaron un mensaje, no me acuerdo ahora. En varias salas seguro a partir del jueves 10 de diciembre. Pero ese es movie, en el 21, el live. ¿Cómo es? Grupo cine. Bien, todos los cines. Yo creo que todos los cines, los horarios y los días. No importa, no, no. Pero saber las salas, después buscan ahí los horarios. Ahí está, va a estar en el cine. Carlos, ¿por qué blanco y negro? Bueno, la película es como una historia, un cuento que no tiene lugar, no tiene espacio. Es como un cuento de hadas, esta película. Es una metáfora. Y yo lo que intenté con todo, el blanco y negro, las locaciones, los vestuarios, los autos. No sé, separar la película de cualquier lugar o cualquier temporalidad. Distracción, claro. Hacerla bien un cuento. Y cuando yo le empecé a plantear todo esto al fotógrafo, él me dice, bueno... Pero dame algo, claro, ¿de dónde me agarro? Vamos a empezar por acá. Pero es interesante, porque si vos ves ahí la foto, los empapelados, también los buscamos así de las paredes. Los vestuarios también. Bien, entonces es toda una construcción que tiene que ver con hacer que la historia sea... Eso que dijiste, que no haya desconcentración. Claro. Como muy específica. Esbocados bien en la historia, no en lo que pasa. A ver si funciona. Y en la segunda parte de la película, el blanco y negro toma una relevancia interesante, pero la tienen que ver. Hay que verla, hay que verla. Sí. Perfecto. Bueno, entonces a partir del 10 de diciembre ya se va a poder disfrutar en varias salas de aquí. El cumple. Sí. Así que apoyar, apoyar porque es un... Un director nuestro también. Carlos, ¿y ahora te quedás en nuestro país o te regresás a Alemania? No, yo tengo que regresar. Vine dos semanas, una encerrado. Claro. Y otra que es un desastre, porque tengo que hacer como 15 días. Claro. Pero tengo que regresar porque tengo que atender temas y... ¿Proyectos próximos? Sí, y además las navidades y las cosas encerrados. Los chicos están en la escuela. Sí, tengo que regresar. Bueno, Juan, si haces otra película en Alemania y necesitas una actora en alemán mudo, yo voy. Me sale muy bien, en alemán mudo me sale muy bien. Muy bien. Dankeschön. Witteschön. Witteschön. Carlos, muchísimas gracias, muchísima suerte. Muchas gracias. Pausa y venimos seis minutos, quedate ahí. Ya venimos.